Finlandia es un país europeo que cuenta con unos 5,5 millones de habitantes. Con capital en Helsinki es una fría nación escandinava que tiene 337.000 kilómetros cuadrados. Este lugar fue visitado por Kritikalandia en 2012. Veamos 10 curiosidades sobre Finlandia. Tiene grandes extensiones de terreno helada sin población, contando con una baja tasa de densidad de habitantes. Es uno de los países menos corruptos del mundo. Inventaron la sauna, el sistema operativo Linux o el pulsómetro. Su educación es una de las mejores del planeta. Ha dado grupos de música de éxito internacional como Stratovarius, Derasmus o Hymn. La región de Laponia es el lugar típico donde han vivido los esquimales. La fortaleza de su omenlina de Helsinki es patrimonio de la humanidad y lugar más turístico. En el norte del país se puede presenciar la aurora boreal. Ha tenido grandes automovilistas como Tomi Makinen, Mika Hakkinen o Kimi Raikkonen. Cerca de Roboniemi está Santa Claus Village, el pueblo de Papá Noel. Vídeo creado por petición de Jorge Tesla. Cerca de Rob Boulder Arobatos Cerca de Rob Alsos Clicen Cerca de RobOM Cerca de Rob